De los corridos nuevos de sus compas los chavalos de la perda Esto que se llama El Vago con Juan Fabián Por Rancho Humilde, por Alhombre Music, Stream Up Año 2005, cuando todo sucedía Un cambio dramático venía Una enfermedad a mi madre consumía Acostado en mi cama pensaba en mi vida De qué haría, qué pasaría Pues tiempo no tenía Mi madre moría Mi mente estaba vacía Que si la piteaba Paredes y bardas Que si era un pago Que no valía nada Solo eran palabras Que no me afectaban Todos me decían Ahora qué harás Cuando te quedes solo A dónde te irás Nadie me ayudó Solo quedé yo Stream Up Donde yo terminaba Con la del mano yo pasaba Sacaba mis penas de cada raya Y se llegó el día Donde todo cambió Cuando se acercó Un talento Dios te dio Así intentaba hacer tatuajes Vente conmigo Tú y yo haremos un desmadre Así comenzaba Mi vida cambiaba Mi vida cambiada En capitero a tatuador No me lo esperaba Las semillas pronto llegaban No les gusta ver Cómo me superaban De esta pelaboca A los que no creían Aquel banco que veían Que ningún buen hombre sería La vuelta es la vida Un día se está abajo Y otro día se hace la cima Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!